Hola, bienvenidos de nueva cuenta al canal de Robich Vapper, nos encontramos otra vez aquí, nos presentamos, yo soy David, yo soy Vicos, Miguel Ángel, no lo sé, parece falso. El día de hoy vamos a hacer la primera parte y a hablar directamente sobre lo que son los atomizadores y las diferencias entre los atomizadores existentes, ¿no? ¿Con quién empiezan? Pues, ahora lo vamos. Tiene oliento, papá. Pues, este, atomizadores, tenemos, este, no reparables y reparables. Que es la primera nueva categoría, reparables y no reparables. Vic, ¿qué son los reparables? Los reparables son los atomizadores como este, por fin, este, bueno, ahí quiere que empecemos con los no reparables, entonces empezamos con los no reparables. A ver, pendejo, concéntrate, deja de estar pensando en esa idea, cabrón, estamos en esto. Ah, sí, perdón, perdón, sí, 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 no reparables, no reparables, no reparables. Estos atomizadores usan resistencias que son, ¿cómo podríamos decir? Comerciales, refabricadas, ¿no? O sea, son resistencias que no tienes que hacer, que nada más se ponen en el atomizador, le echas el líquido y ya estás vapeando. O sea, es como más, ¿cómo podríamos decir? Como más exprés el resto, mucho más simple. ¿Qué tiene sus desventajas? Bueno, hay unas muy buenas, pero normalmente dan menos sabor y la vida es más corta, ¿no? Te haces por explicado las características, después ventajas y desventajas. Como comenta Vic, un atomizador no reparable es la cosa más simple. De hecho, yo creo que principalmente están enfocados para la gente que no tiene mucha experiencia en el papel y que esté adentrando. Es la cosa más simple del mundo. Realmente, aquí nos refirimos con resistencias no reparables. Todos estos equipos vienen con este tipo de resistencia. Vamos a poner aquí la cámara, vamos a poner aquí otra cámara. Y esta resistencia está hecha de fábrica. Es el algodón, es el alambre. No tienes que hacer nada, tú nada más la vas a enroscar. Vamos a sacar la pieza. Esta es la pieza. Únicamente la enroscas, la pones, llenas de líquido y ya vapeas. Es la cosa más simple del mundo. No tienes que enfrentar en el rollo de tener que saber hacer absolutamente nada. Nada más la pones y ya. Ok. Ahora sí, ventajas y desventajas. ¿Ventajas? Ventajas que es más común encontrar resistencias comerciales, o sea, en más tiendas lo se venden. Y yo considero que no voy a ir a comer la cámara. Y voy a comentarlo porque hicimos un... Esa es la segunda vez que grabamos esta cámara. Sí, grabamos este pedo. Precisamente porque repiten la misma estupidez en cada... Bueno, los que se están pendejando mucho en el tema ya están siendo usted. ¿Aquí quieres el pendejo? Tú. Estás bien pendejo. Bien pendejo. No hemos repetido muchas veces. Ya esta toma así se va a quedar. Vamos a repetir la pendejada de David. No creo que sean las más fáciles de encontrar. Sí, no. Hay muchísimos modelos de atomizadores. Hay friego, friego, friego de modelos de atomizadores. Y la gran mayoría de los atomizadores crean su propia resistencia. La gran mayoría... Porque es parte del negocio. O sea, parte del negocio es... Te avienta la resistencia que te dura, ¿qué te gusta? Tres semanas, cuatro semanas a lo mucho. Y tienes que comprar una nueva resistencia. Dudo mucho que haya una tienda que tenga toda la variabilidad. Que hay unos muy comunes que sí son fáciles. Por ejemplo, los de estos, ¿no? Los de Smok. Esos sí se chingan en todos lados. Son los más comunes. Va por eso. Smok. Creo que son los más papas. Sí, pero hay unos que sí. Pero de ahí en fuera no es tan papa. Entonces, ahí creo que no. Ventajas. Ahora sí, ventaja. Ventaja que es súper cómodo. Si se lo pones, quitas, vapeate. Ok. Otra ventaja es que... Es la única, nada más. No, como decían, a veces hay resistencias comerciales que son comunes para varios datos. Entonces, por eso pueden comprarlas para diferentes. Yo creo que como una ventaja es eso. O sea, que es más en sí, es más simple. No son malas. O sea, tampoco están radiando en la excelencia. Sí, pero... Te da lo que tiene que darte. Y más cuando hayas iniciado, te va a cubrir al 100% tu deseo. A lo mejor si ya te metiste un poquito más y dices, chido, ya me queda corta, no es lo que necesito, ¿no? Ahora sí, desventajas. Pues yo diría que la desventaja principal es el tiempo de vida que tiene. Sí. No duran mucho. Yo me acuerdo cuando empecé vapeando, usaba uno de resistencias no reparables. Y me duraban 15 días. O sea, que eran 15 días, tenía que estar cambiando la pincha de resistencia. O sea, luego pueden durar más, ¿no? Yo porque le daba duro. Pero entre un mes máximo... ¡Y olé, olé! Yo creo que máximo un mes, ¿no? Duran, o sea, es como... Es alambre con algodón, obviamente, con el paso del tiempo y con el uso que estás dando de algodón, tarde que temprano, va empezando a quemarse y ya te da ese saborcito desagradable, ¿no? Ah, y otra, el cambio de sabores. Es un pedido cambiar el pinche sabor a esa madre. Ah, esa es otra de las ventajísimas. O sea, todas vienen en tanque. Todas vienen en tanque, llenas todo el tanque de sabor. Uno, te tienes que acabar todo el sabor para poder meter el sabor. O sea, el sabor dos y el sabor dos va a salir mezclado todavía, ¿no? Con más tres cargas. Entonces, es un rollo ese aspecto. Otra desventaja, que es un gasto constante, ¿no? Es un consumible. O sea, te vas a tener cada tres semanas y tienes que volver a invertir y gastar el dinero en otra. Otra vez tienes que volver a gastar y cada tres, cuatro semanas andas gastando. Y no son maratas, o sea, cuestan... O sea, hay de 60 pesos, hay de 60 pesos hasta 120, 130 pesos. Pero si lo comparamos con un malambre que te cuesta 180, ya son más. Qué bueno, ahorita llegamos a la parte del reparador. ¿Alguna otra desventaja que quieran mencionar de esto? No, creo que ya las mencionamos. Creo que es buena. Es buena para la gente que inicia, sobre todo, o sea, gente que no se quiere. O gente muy huevona. O sea, que no vaya ningún chico de tiempo, pero yo no quiero hacer resistencia, no quiero meterme en ese rollo. También es bueno. Y por segunda parte, vamos a ver si es los reparables. ¿Qué es un reparable de él? Un reparable es un ato en el que tú le puedes meter diferentes tipos de resistencias que tú mismo puedes armar y algodonerlas, ¿no? O sea, son las dos cosas que ya trae la comercial, el algodón y la resistencia ya hecha y montada. Aquí la tendrás que montar, algodoner y ya. Esto es un ato reparable. De este... ¿Qué quieres comentar sobre los pasos? O sea, que en sí que es un reparable. Pues es que ya lo dijo David, güey. Sí, o sea... Es más personalizable, o sea, no estás atado a usar nada más un tipo de resistencia. Puedes meterle la que tú quieras en base a tus gustos, ¿no? O sea, si te gusta más el sabor, pues puedes armarte unas artesanales chidas, ¿no? Si te gusta más el vapor, pones un tipo de resistencia y así. O sea, es como más customizable a tus gustos. Realmente es una cosa muy simple. Mucha gente que está metida en el vapor dice, no, yo ya hago reparables. Así como que se van a llorar un poquito, lo pintan como si fuera algo difícil. Realmente es la cosa más sencilla del mundo. A mí sí me cuesta un huevo. Esas resistencias, lo que tienen ahí en metal, es una bobina. O sea, se ocupa un poste, o sea, como centro. Y sobre ese centro se enrolla el alambre. Es obviamente alambre especial para la cuestión del vapeo. Y cuando tú quieras hacer poste, tú ya quieres de esta forma. Abres, dos mil euros, las metes. O sea, sí tiene su chiste, pero no es una ciencia. No es nada complicado. Algo que diga, weiser requiere características especiales para poderla librar. O sea, no, cualquier huele las puede hacer. A Vic le cuesta trabajo, pero puede. Entonces, si puede, cualquiera puede. Ahora sí, sobre los reparables. Ventajas y desventajas. Ventajas de ello. Ventajas que puedes cambiar de sabor súper rápido, súper pronto. Vasilese, yo creo que es la principal. Bueno, relativo, porque si tienes una reparable, una RTA. Pero cambias el algodón y ya. O sea, es más fácil cambiar el algodón. Sí, es porque no es todo. Es que creo que está confundiendo la diferencia entre una RTA y una RTA. O sea, vamos a ver que es una resistencia. Yo creo que la principal característica o ventaja que podemos decir es el sabor que da, ¿no? O sea, el... Te va a dar mejores sabores. Te va a dar mejores sabores. Más económico. Potencializa más. Más vapor. Más económico, más vapor. Mucho más económico. Un litro de alambre, por lo que te cueste 10 pesos, por poner un ejemplo. De 10 a 20 pesos. Vamos a suponer. O sea, digo, es por marcar el... Y el tiempo de vida que tiene. Y un paquete de algodón, tú lo puedes encontrar desde 80 pesos hasta 140, 150 pesos promedio. Y un paquete de algodón te va a durar, tú estás, 7 meses. 6, 7 meses, 6, 7 meses haciendo uno o dos cambios por semana, ¿no? No realmente con 150, 160 pesos tienen material para medio año o más de medio año con resistencias normales. Digo, también ya hay artesanales, hay cosas más elaboradas que eso ya lo veremos en nuestros videos, ¿no? Hoy te estamos hablando de lo que es un reparable y no un reparable. Ok, ¿qué otra ventaja tiene un reparable? Que es más variable en cuanto a gusto. O sea, puedes tú poner diferentes resistencias en cuanto a gusto. El tiempo de vida duran un chingo las resistencias reparables. Duran muchísimo más. Que muchas veces ni siquiera, o sea, a veces es tan barata hacerla. Ajá, ya lo haces. Que le dices la hueva y sacas la resistencia, la tiras y armás una nueva, ¿no? O sea, ya ni siquiera te preocupas por lavarlas y darles mantenimiento. Ajá, exacto. Se pueden lavar, se les puede dar mantenimiento para extender el tiempo de vida, pero cuando son realmente resistencias sencillas, es más sencillo hacer unas nuevas, ¿no? Que lavarlas. Un artesanalo a lo mejor sí. Ok, esas son las ventajas. ¿Desventajas? Que tienes que montarlas. Bueno, sí, que requieren más tiempo. Requieren más dedicación. Sí, no es lo mismo enroscar una resistencia de fábrica y que lo haces en 10 segundos a tener que hacer tu resistencia, que después te va a tomar unos 10 minutos ya cuando... Tienes media nomás. Yo me tardé como 3 horas la última vez. Ahí va, ahí va, ahí va. No, creíste. Algo que mejor, sus primeras te pueden llegar a tardar unos 20, 20 minutos. Las primeras que llegas a armar. Ya cuando agarran la onda, entre 5 o 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Qué otra desventaja tiene? Ninguna. Creo que serán todas, ¿no? Sí. Ok. Este, vamos a pasar a la siguiente etapa del video, que ahora sí vamos a empezar a hablar ya específicamente sobre las diferencias datos entre un RTA, un RDA, un RTA y probablemente por ahí hablamos de un MTL y cosas por el estilo, ¿sale? Bueno, entonces tenemos varios tipos de atomizadores, ¿no? Entonces, primero, David, ¿de cuál hablamos? Los RTA, ¿no? Porque son más cómodos. Son los más cómodos, ¿no? Los más básicos. El RTA, ¿te quieres empezar a explicarlo? Sí, pues miren, los RTA en realidad vienen en muchos tamaños. Hay distintos modelos y también algunos se enfocan más en vapor, algunos más en sabor y lo que hace un RTA es que tiene el depósito de líquido donde va a ir alimentando las resistencias. Bueno, el algodón para que la resistencia se evapore en el líquido. Este, los tanques pueden ser de diferentes tamaños, como por ejemplo, normalmente traen dos, este, medidas de Pyrex. Nosotros les llamamos los rectos y los gorditos, por así decirlo, pero tienen más nombres más específicos y pues uno te da más, este, capacidad de líquido. Lo malo es que, pues, si se te cae así en el mod, es más susceptible que se pueda romper que estos que son rectos, porque muchas veces estos quedan dentro del mod, o sea, quedan, este... Sí, no es tan fácil que se vuelve. Rectal. No sale de... Y algo que sí hay que decir es que es un pedo luego encontrar los pinches repuestos de los Pyrex, ¿no? Sí. O sea, hay un chingo de gente aquí que luego tiene... Hablamos de ventajas y desventajas. Ahorita vamos a hablar de desventajas. Desventajas y... Desventaja, pues yo creo que es esa. Primero, que si se llega a quebrar el Pyrex, en algunos atomizadores, no en todos, sí luego es complicado encontrar el repuesto. Repuesto. Otra desventaja podría ser que, pues, chupan un chingo de líquido, ¿no? Sí, hay algunos que chupan menos, pero sí, la mayoría de los RTAs se concentran más en la comodidad que en guardar líquido y en sabor. Y... Yo creo que otra desventaja también podría ser el sabor, ¿no? O sea, aunque hay unos que dan muy buen sabor, o sea, hay unos muy chingones. Y lo que me he dado cuenta también es que los que dan muy rico sabor, la verdad, gastan mucho más líquido. Por ejemplo, el Petri de Totmore, da un sabor excepcional. O sea, como un RTA, pero gasta igual líquido demasiado, demasiado, o sea, le vapeabas y notabas la diferencia en el tanque súper rápido. ¿Ventajas? Son cómodos. Este, no tienes que andar gripeando, que el gripeo es la acción de poner tú con tu líquido en la resistencia, desbañarlas, asegurarte que los algodones estén bien mojados y ya, seguir vapeando. Aquí no. Yo creo que eso sería como la mayor ventaja de estos, ¿no? Que son prácticos. Entonces, yo siempre he dicho que este tipo de atomizadores es como para gente que anda mucho afuera, ¿no? Que anda como mucho movimiento. Sí, sí. Que no tiene como el tiempo o no está en un lugar fijo. Porque no le gusta simplemente porque luego hay gente que no se quiere complicar la vida de estar usando líquido. Sí, o sea, esto, nada más le clavas el líquido y te dura pues un ratote, ¿no? Puedes estarlo ahí jalando. Otra ventaja es que puedes incluso dejar tú tu líquido en tu casa y irte vapeando con esto. Y no tener que estar cargando el líquido a comparación de un RDA. Exacto. Otra desventaja creo yo, también lo que se les impregna más el sabor, ¿no? Que a un RDA. Sí, lo que pasa es que como no puedes dejar el tanque vacío para que no se queme, pasa lo mismo. Si le echas un sabor, pues te vas a sacar. No es tan fácil cambiar algún sabor a otro. Sí, sí. Entonces, yo creo que básicamente eso sería lo que es un RDA. Ah. RDA sería Reparable Tank Atomizer en inglés. O sea, en español sería Atomizador de Tanque Reparable, ¿no? Ah, otra cosa. Hay unos tipos de atomizadores RDA que se llaman MTL. Se supone que los MTL son RDA súper enfocados en sabor. O sea, tienen la comodidad de un RDA, pero sin sacrificar el sabor de un RDA. O sea, obviamente el problema o la desventaja de que gasten líquido no, pues es más difícil este, como que sobrellevarlo. No, no, no. Sé que sabes mucho hoy, pero... O sea, no es tan fácil de solucionar a comparación del sabor porque pues el líquido ya influye la manera de algodonear, las resistencias que lo metan, todo eso, ¿no? Pero los RDAs de MTL son más enfocados al sabor y el diseño se enfoca en eso principalmente. La comodidad y el sabor. Y yo creo que eso sería todo de los RDAs, ¿no? Entonces, básicamente es así. Ok, ahora vamos a hablar de los RDAs. ¿Qué significa RDAs? Este, Dripping Atomizer, este, Repair o Dripping Atomizer, que en español sería Atomizador de DRIPE, o sea, para ellos, ¿no? Ok, ¿qué es el DRIPEO? O sea, escuchamos la palabra, DRIPEA, DRIPEA por aquí, por allá, ¿y qué es DRIPEA? Pues DRIPEA yo lo definiría como el hecho de agarrar tu líquido y echárselo a la resistencia de líquido que necesites sin sobrellenarlo para que no pierdes líquido, pero también, este, para que no estén secos los algodones y no se vayan a quemar. Ok, DRIPEA es esto. Ya, echas el tú líquido de tu atomizador. O hay gente que lo que hace también es levanta la campana, directamente lo que son los algodones, se encarga de empaparlos y se pone ya a vapear. Eso es DRIPEA, o sea, echarle directamente. Vamos por ventajas y desventajas del RDA. A ver, ¿quieres aventarte las ventajas? Ventajas que... Bueno, este, pueden enfocarse muchísimo más a sabor. O sea, el diseño de las tomas de aire, este, ¿qué tan largo, qué tanto la resistencia está en este cerca de tu boca o lejos de tu boca, la entrada de las tomas de aire del deck, pueden incluir también el sabor, como que es más para jugarla entre sabor y vapor. Regularmente, si lo que comentas es eso, ¿no? O sea, regularmente los enredas no es ley, regularmente te van a dar mejor sabor que una vetea. O sea, repetimos que no es ley porque también depende mucho del diseño del atomizador. Sí, sí. Hay atomizadores que te dan muy buen sabor. Así como te dan atomizadores que incluso dan mucho menos sabor que un no reparable o que un RTA o cualquier otra cosa. Pero principalmente te dan un poquito más de sabor. Segunda ventaja que yo mencionaría, la durabilidad. O sea, un RTA que es de tanque, pues obviamente ya lo habían mencionado, es vidrio. O sea, tienes que tener cuidado para que este vidrio no se rompa. Sí. Todos los RDAs o la gran mayoría de los RDAs son de metal. O sea, son mucho más durables que un RTA. Otra ventaja. Otra ventaja que este... Hay infinidad de campanas. También creo que no hemos hablado de eso y es las partes de un atomizador, ¿no? Si quieres, lo vamos más adelante. ¿Pero qué otra ventaja te puede dar un RTA? Un RDA. Tienen campanas distintas para cosas distintas también. Campanas que están más diseñadas para sabor, campanas que están más diseñadas para vapor. Otra ventaja que tienen los RDAs, regularmente el espacio que tienes para armar resistencias es mucho más amplio que un RTA. Al tener un espacio más amplio, puedes hacer otro tipo de resistencias. Resistencias más maustrosas que te van a botar más sabor, más vapor. Entonces te genera mayor facilidad de trabajo. Para decirlo, son como para quien busca más diversidad de chichupa, pero... Cada vez sabemos que hay de todo y para todo. Hay gente que le encanta el RTA, ya pasó por RDAs, pero les sigue gustando un RTA. Otra ventaja que tienes que yo le veo es la falsidad de cambiar de sabores. Un RTA regularmente le echas un líquido y pues tienes todo el tanque lleno de líquido, no sé, de limón, por así decir. Y de repente quieres una menta, pues hasta que te acabas este limón, le echas la menta. Y muchas veces tu segunda carga de menta es una menta limonada, porque se hizo una mezcla. Hasta que echas tu tercera, ya es como que prevalece. Aquí tienes la ventaja de que regularmente el líquido que echas te da como para unas 10, 12 caladas aproximadamente. Puedes asegurarte que tus algodones ya estén un poco secos. Echas un líquido nuevo y casi siempre el cambio y la transición de sabores es mucho más rápida. No tienes que estar aguantado en tanto tiempo. ¿Alguna otra ventaja que se me está escapando que consideras que tiene una RTA? Que son muchas veces los diámetros diferentes. 22, 24, 25. Pero también pasa en los RTAs eso. Sí, pero me refiero a la campana, que es lo que incluye en el sabor y en el vapor. A veces hay más grandes o más pequeñas. Ok. ¿Desventajas de los RTAs? Que son más incómodos. Son como para cuando no estás moviéndote mucho, la verdad. O sea, ir caminando y reclando es muy incómodo. O en el carro. Más que en cómo tienes que acostumbrarte, creo yo. Digo yo en particular, yo ya no uso RTAs. Y no se me hace incómodo. En comparación a un RTA, ¿a qué te refieres con lo de la comodidad? Aquí llenaste y te despreocupas. Si el RTA lo dejas de lado con líquido, no pasa nada. No se chorrea y está todo excelente. El RTA sí te exige, primera que estés gripeando. Y después de 10 caladas, otra vez. Después de 10 caladas, a poco si es más incómodo que si vas manejando, pues te no hay que ir ahí. O vas caminando, vas a tener que ir ahí. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, como que ya te mecanizas. Sí, ya tienes la medida de qué tanto le tienes que echar al atomizador. Ya no tienes que navegar los rodones, echas la cantidad que ya hay desde arriba, ya sabes cuándo tienes que aventarle. Es como de acostumbrarte. Sí. Otra desventaja que salió de esto, si el líquido está muy impregnado de líquido y hay bastante líquido y lo dejas de lado. Se cae. Muy probablemente se te va a chocar. O si le echas demasiado líquido, por las entradas de aire, muchas veces también se sale líquido. Sí, también no te cuidas si le echas en exceso y se derrame y ahí tienes toda la embarrada de líquido por todas las partes. Ya no, ya se cayó líquido, está por servilleta, es un trap para limpiar el molde. Otra cosa que tienes que cuidar, cuando lo vayas a guardar, o sea, si te guardas un RTA en la bolsa, en tu molde, lo que sea, sabes que no va a chorrar. Este, si lo guardas y está empapado, se cae. Que eso es fácil, ¿no? O sea, sencillamente estás vapeando, te aseguras que tus 10, 12 vapeadas te las diste, checas que el algodón esté seco, te lo guardas. Y ya evitaste broncas y ya no se empapan ni nada, ¿no? O sea, todo tiene un pro y todo tiene un contra. Va a depender mucho al gusto de cada persona y la forma en la que cada quien quiere vapear, ¿no? ¿Algo más te quieras mencionar sobre los RDAs? Porque creo yo que hay más modelos de RDAs que RDAs, a mi parecer. Sí, sí, yo creo que sí. Hay, bueno, modelos de RDAs, RDAs y RDAs. Sí, no, son infinitos. Muchísimos. Pero creo que sí salen más al mercado modelos de RDAs. Más porque normalmente, por ejemplo, con los mods mecánicos, ¿no? Normalmente hacen el atomizador para ese mod, porque van a juego. O sea, como que también se enfocan con que vaya a juego el mod con el atomizador. Y en los RDAs son como que más generalizados para que queden compatibles con los RDAs. Con diferentes equipos. Sí, sí, yo creo que sí hay más modelos de RDAs existentes que de RDAs. Muy bien, en cuanto a RDAs creo que es todo. Y vamos a pasar a los RDAs. Como la característica de que da más sabor, ¿no? De que es como más enfocado al sabor. O sea, es un híbrido entre los dos atomizadores. A mí en lo personal me gusta mucho. Yo uso el de Yabú casi diario. Se me hace muy práctico. Y te entrega lo mejor de los dos mundos. Exactamente. Lo dijiste creo que es aquí. Te entrega lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un RDTA, como lo mencionas, es literal, literal, literal. La misma estructura base de un RDA. Con la diferencia de que tienes un pequeño depósito de líquido. En ese pequeño depósito de líquido te permite no tener que estar gripe, 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 gripe de cada rato. Y que lo puedas estar manejando. En su momento hay personas que lo que hacen es que nunca llenan el tanque. Ajá, sí, sí, sí. Y le echan el líquido o sabor A y se lo están manejando. Y después se tocan y se le echan arriba. Se van a mover a la calle, van a estar de un lado para otro. Y ya le echan el tanque. Es cuando llenan el tanque. Hay, obviamente, muchas marcas, muchos modelos de RDTA. Pero prácticamente, como lo mencionaste, es eso. Es lo mejor de los dos mundos. ¿Ventajas que te genera un RDTA? Pues, yo creo que la principal ventaja es la que tiene el RTA, ¿no? Que te puedes despreocupar un poco de andar gripeando, ¿no? O sea, aunque no le cabe tanto líquido como a un RTA, sí te hace un paro. O sea, no te dura las 10 escaladas, ¿no? A lo mejor te dura unas 20, ponle tú. Pero yo creo que esa es la mejor ventaja que te despreocupas de andar gripeando. Yo creo que es esa. Segunda ventaja, no sacrificas sabor. Exactamente. Sigues con el espacio para armar buenas resistencias. No es un espacio tan reducido como a lo mejor un RDTA. Por lo mismo te permite jugar con ello, ¿no? Lo que mencionabas del cambio de sabores. Si no quieres impregnarlo de un sabor, pues nada más lo usas como RDA. Y puedes estar cambiando y cambiando el sabor. ¿Desventajas de un RDTA? No existen lo mismo. A ver, a mí me gusta un chingo. Este en específico me gusta un chingo y la neta no han encontrado ninguna de las ventajas. ¿No? Yo la desventaja es que le encuentro a un RDTA. Dime, mamón, si tú quieres. Pero si me haces una mamada que estás, por ejemplo, vapeando. Estás chingón. O sea, ya cuando te queda como que el chisguetillo. Ajá. Ah, sí, ahí andas como pendejos. O sea, estar haciendo esta madre. O sea, como que... Sí, porque tienes que voltearlo para que regrese. Tú estás jugando, ¿no? Y ahí ves, cuando te quieres una madrecita, pues ya lo mejor empapaste un agodón. Pero el agodón no está 100% impregnado. Como que, ah, no me late, ¿no? O sea, no es un impedimento tampoco. O sea, se me cae la mano por hacer este pedo, pero... Sí tienes que andar haciendo ese movimiento. Yo creo que otra desventaja, que a lo mejor, como digo, es de práctica el algodoneo. Pero luego son... Tienden a ser un poquito más complicados a la hora de algodonear, ¿no? Que un RDA. Que un RDA. Es un poco más complicado de algodonear que un RDA. Pero... Regularmente más simple que un RDA. Ajá, sí. Hay RDAs que son un dolor de huevos para algodonar. Dolor de huevos. Pero con el mecanismo y el tipo que es de estarlo volteando para que drene y se llene el algodón con la resistencia, tiende a ser un poquito más complicado que el RDA, ¿no? El RDA nada más le pones el algodón y ya. Otra desventaja que yo le encuentro, cuando estoy con un RDA, le pongo a pear. Me acabo mis 10 de a peadas, estoy viendo físicamente el algodón seco, me lo guardo y sé que sin menos. Este. Te pones a dripear y si lo quieres guardar, ahora es chingate todo, güey. Ajá, eso sí. O sea, porque el tanque lo dejabas de lado y no había bronca. Sí, pero esto sí... Pero este es chingate todo o vas a tener que guardarlo y que venga paradito para que no te vaya a escurrir, porque se gasta el líquido aquí, aunque no se derrama obviamente. Sí, empieza a goquear un poco. Después de mucho tiempo, pues el algodón se condensa, se empapa de más y empieza a derramar. Entonces tienes que tenerlo siempre como que paradito y es decir, voy a esperarme a que se caiga el algodón, pero si algo tienes líquido, llego a su madre, o sea, ratito te va a pasar. Digo, o sea, sí me gustan mucho los RDTAs, me encantan mucho. No se las chupo como lo hace aquí viejos, güey, pero... No, la neta, o sea, por mi estilo de vida, por así decirlo, o sea, a mí se me hace muy práctico. No, 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 no tienes ese estilo en tu vida. No, 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 no tienes ese estilo, cabrón, güey. Son una chulada, güey. Obviamente hay de todo, ¿no? Hay RDTAs muy malos, o sea, hay unos que han salido muy chafas y no cumplen para lo que son creados y hay otros muy buenos. Sí, sí, como todo, ¿eh? Como todo, ¿eh? Como pasan los RDTAs y RDTAs, o sea, definitivo. Y aunque chorrea, no es tan fácil chorrearlo como un RDTA, por ejemplo. O sea, sí es fácil que se te chorree, pero no tanto como un RDTA. Es como tú, te acostumbras a cualquier cosa, con la práctica, va a ser casi imposible que se te llegue a chorrear alguno, ¿no? Agarrandoles más que un modito. Pues bueno, yo creo que entre el RDTA no hay nada más que emocional, es un híbrido, monten lo mejor de los dos que se pasa. Y ya para cerrar el video, nada más vamos a dar nuestra conclusión. ¿Cuál es tu atomizador favorito? Primero, empezando con si te gusta el reparable o no reparable. Y sobre eso, ¿qué te gusta más? ¿El RDTA, el RDTA o el RDTA? A mí, mi favorito es el reparable. Y dentro de los tipos de reparables que vimos, mi favorito es el RDTA. O bueno, también me gustan los RDTA, pero a mí me funciona mucho cotidianamente el RDTA, por la comodidad de que le echas un madrazo de líquido, te dura un rato y te da un sabor muy parecido al RDTA o igual a algunos RDTA. Y el RDTA también los uso, pero los uso más como cuando estoy en mi casa o en los viernes de bafeo y así, o sea, no lo traigo, no lo saco a la calle y así. Ok, ok, ok. ¿Lei? Pues yo diría que también los reparables son mis favoritos por la comodidad de que puedes poner los diferentes resistencias y te vas a ver diferente el cero que tienes armado. Y sí serían los errores porque pues como no ando mucho en la calle ni nada, pues no tengo la posibilidad de estar gripeante y no se me dificulta. Ok, en mi caso, bueno, definitivo un reparable, por todas las cosas que ya platicamos, ¿no? O sea, yo... No es cierto, trae sus no reparables en tu bolsita. Trae un nuevo. A ver, cabardina. No, mis no reparables. No, definitivo reparable, por todo lo que ya hemos platicado. Y sobre la clasificación, también definitivo un RDTA. O sea, RTA, no digo que sean malos, pero yo en lo particular no lo cago ni a fregadazos, me da una hueva llenar el tanque y esperarme que se acabe todo como para poderle cambiar de líquido. Y me gusta mucho más el sabor que me bote y la calada del golpe de garganta que me está dando un RDA. Y eso no me lo da ni el RTA. Y hay RDTAs, por ejemplo, el Bellagú es muy, 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 muy bueno. Te da algo muy similar. Bueno, no similar. Te da algo muy idéntico que un RDA. Sin embargo, regreso al mismo punto. O sea, el hecho de que se quede con un poquito de líquido, que lo quieras guardar, se está empezando a escurrir o que tienes que estar así volteando. Ya me acostumbré yo mucho. Más que nada es por hábito, por costumbre. Ya me acostumbré, todo lo que tengo son RDAs. Y no, yo dudo mucho que le pegaría un RTA o un RDTA. Pues bueno, esas son nuestras conclusiones. Finalmente son nuestros gustos. Ustedes pruébenlos. Experimenten con diferentes cosas y ustedes vean cuál es su favorito. Todos son buenos. Hay de todo y para todos. Sí, porque el mejor va a ser el que más te acomode y el que te guste. Exactamente. Pues bueno, despidámonos. ¿Quieren empezar? Vale. ¡Uy! Gracias a todos en el próximo video. Si gustan que les expliquen algún otro tema o quieren que hablen de algo más, pues digan en los comentarios o por Facebook o Instagram, lo que ustedes les guste. Ok. Bueno, nos vemos a la próxima. Recuerden darle al botón de suscribirse y a la campanita para que estén atentos de todo lo que hacemos en el canal. Y si les está gustando este relajo, no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y con sus conocidos. Este relajo como vivía la chavita. Y pues que sigan vapeando, ¿no? Y expandan esto del vapeo más allá. Ok. Bueno, también por mi parte de todo, gracias por estar aquí con nosotros. Como comentaban y refuerzos, síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube y en Facebook como Robich Buffer. Suscríbanse, denle like. Nuestras transmisiones son los días en vivo, son los días lunes a las 9 de la noche. Y los videos se suben también por las noches, los días jueves. Hecho. Entonces, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Esto es Robich Buffer. Esto es Robich Buffer.